Bueno, bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, hoy os traigo una semana conmigo, así que nada, vais a ver lo que voy haciendo un poquito esta semana. Ahora voy a estar preparándome, que me tengo que ir a las clases, así que me vais a ver maquillándome, arreglándome un poquito el pelo, y luego ya os enseño el look que me he puesto. Ya he desayunado, ya he hecho la cama, ya he hecho todo lo que tiene que hacer y solamente me queda prepararme. Así que nada, vamos a ir a ello. Parezco las mini maus, pero enamorada, la verdad. Nada, esta parte la voy a hacer un poco en cámara rápida, porque es un maquillaje bastante simple. Si queréis un día en concreto, pues no sé muchísimo de maquillaje, la verdad, pero si queréis a mí me sirve y igual os puede servir a vosotras. Así que si queréis un día, pues grabo un poquito el maquillaje diario que suele hacer y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pues este sería el maquillaje que he hecho. Me quedaría el brillo y ya está. Y bueno, me pongo las joyitas, me hago el pelo y os enseño el look entero, ¿vale? Un besito. Bueno, pues ya estaríamos, la verdad que no me gusta mucho como me ha quedado el pelo hoy, lo veo un poco raro, pero bueno. De joyitas me he puesto estas pendientes, este collar que está torcido, así que le pasa. Y la cadena que me suelo poner siempre, luego de ropa pues esta camiseta con estos pantalones y después las botas marroncidas. Así sería. Y nada, ahora os voy a enseñar la parte de la chaqueta. Pues nada, así estaríamos. Me puse la chaqueta marrón y nos vamos para clase. Bueno, pues hoy hemos salido prontito, son las 12 y media, así que voy a aprovechar a recoger unos paquetes de Amazon que me han llegado hoy. Y bueno, vamos también a aprovechar a ir al gimnasio, que a estas horas suele haber muy poquita gente y me viene genial, la verdad. Bueno, pues ya hemos salido del gimnasio, la verdad que estoy bastante contenta. He podido subir el peso, estoy muy muy contenta y a la vez muy cansada. Y nada, ahora vamos a ir a comer que tengo mucha hambre. Buenos días. Bueno, no grabé la tarde de ayer porque la verdad que no hice mucha cosa. Me quedé viendo un programa de televisión que estoy bastante viva la vez, que es Conest Night, que es del pasado jueves no me lo vi y pues lo vi ayer. Y nada, después estuve haciendo unas cositas y luego me hice las uñitas, que me llegó ayer la máquina de gel nueva porque la anterior no me secaba. Me duraban nada, dos días las uñas y nada, me las he hecho así. Que son de color azul pastel y luego aquí me he puesto como una especie de lacito en diamante que no sé si se ve, pero bueno, pues así. Y luego nada, pues volví a dar un programa a la noche y pues nada, hice mis cositas de la cara y tal y me fui a dormir. O sea, fue un lunes bastante lunes, un lunes muy tranquilito en casa. Así que por eso. Bueno, hoy no se grabó el maquillaje porque básicamente es el mismo de ayer. Ya tengo otro vídeo pensado para grabaros más detenidamente el maquillaje y si alguno os puede servir, pues la verdad que me encantaría, que menos que poder ayudar. Y nada, pues me he puesto hoy un vestidito que ahora os lo enseño un poco más detalladamente, que hemos quedado las chicas y yo en ponernos el vestidito. Y ya que es primavera, pues he elegido las florecitas que me encantan la primavera. Pues nada, he elegido este vestido que me encanta, con estas gotitas. Y me encanta, es muy chulo. Bueno, pues aprovechando este solazo y este buen tiempo, voy a ir a comer con una amiga mía, un restaurante muy guay, que tenía muchas ganas de probarlo. Es un restaurante japonés, que lleva bastante tiempo abierto, pero todavía no lo había probado, así que nada, después os cuento a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Para deciros que la verdad que el restaurante me ha encantado, o sea, voy a repetir sí o sí, probando cositas nuevas, porque de verdad que me ha gustado muchísimo. Después hemos estado de compras, que no he comprado nada, pero vamos, me enamoró del primero y del segundo conjunto. Así que sí o sí, voy a ir otro día y me los voy a comprar, porque es que, ¡buah! De verdad que me he enamorado, o sea, me he enamorado. Hola chicas, hoy no he ido a clase, así que he aprovechado a ir al gimnasio por la mañana, que es cuando más tranquilo se está. De verdad que se está genial a esas horas, así que perfecto, ha venido genial. Y nada, ahora voy a ir a dar una vueltita por ahí y nada, me he puesto un traje súper chulo, o sea, me encanta, así que nada, os lo voy a enseñar ya a día. Bueno, pues mira, de joyitas me he puesto estos pendientes con este collar y la pulserita a juego, después la chacrita de esta naranja que es transparente, muy muy chula, me encanta el pico, con la faldita esta negra, que es la rita, y los taconcitos estos, y no se ve muy bien, pero es de rayitas, o sea, es muy muy guay, me encanta. Sí, claro, está muy chula, muy muy chula. Bueno, pues os voy a enseñar unas cositas que me he comprado en Tecnis y en Estradivarius. De Estradivarius me he pedido por internet el conjunto rosa que enseñé el otro día, porque en la tienda no estaba la XS, y es verdad que la S el otro día me quedaba un poquito grande, así que me he pedido la XS, así que espero que prontito me llegue. Y me he cogido otra cosa que va también con ese conjunto, así que nada, ahora os lo enseño todo. De Tecnis me he cogido estos pantalones anchitos, que son súper guays y quedan súper súper bien, o sea, me hacen muy guay, es un color así como grisáceo, me parece precioso. Así que nada, este es de Tecnis. Y después en Estradivarius me he cogido esta chiquita rosa, que es con el conjunto rosita, que esta sí que estaba la XS, así que así, esta me he cogido. Buenos días. Bueno, hoy me he puesto unas joyitas que me hizo mi tía Almobena, que me encantan. Yo la verdad que también empecé haciendo este tipo de cositas, pero lo dejé un poco de lado, así que tal vez me anime a seguir haciendo y a seguir creando cosas, que me parecen muy muy guays. Y nada, me voy a ir rápido, que tengo que ir a echar gasolina y tengo que irme a clase, que no me apetece mucho, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, me he puesto este vestidito verde, y ahora os enseño la chaqueta que he escogido. Bueno, espero no ser la única, que siempre que se pone estas chaquetas me siento como una inspectora. Me encantan. Y con las gotitas que no he enseñado antes, estas. Así sería. Y con las gotitas que no he enseñado antes, estas. Bueno, pues ya estoy en casa y estoy en la camita, que estaba la tarde de pinchapote con una amiga, y acabo de llegar a cenar, y la verdad que estoy bastante cansada. Así que nada, me voy a poner a leer un libro, y me voy a meter ya prontito a la cama. Que mañana será un nuevo día. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues acabo de llegar del gimnasio, que he aprovechado de ir a la mañana, y la verdad que hoy estoy en especial contenta. Me apetecía en Instagram subir gente que me inspira, que me transmite, que me gustan mucho sus perfiles, que por cierto os pongo por aquí abajo en mi Instagram para que me podáis seguir. Y la verdad que estoy muy contenta, porque muchas de ellas me han contestado dándome las gracias, o simplemente pues ilusionadas o emocionadas. Y a mí es algo que de verdad me gusta un montón, porque al final son personas que a mí me transmiten muchísimo, y si encima me han contestado, la verdad que estoy bastante contenta. Y me encantaría también el poder yo también inspirar a la gente, o sea, es algo de mis propósitos. Así que ojalá pueda llegar a ello, la verdad. Bueno, pues hoy me he vestido con esta camiseta, que la estreno hoy, y los pantalones que me compré el otro día ante Zenith, que son súper guays, con las camperas. Me parece un look bastante chuli, a ese como cowboy. Y nada, pues así estaríamos. Bueno, pues nos marchamos ya, que hoy va a ser tarde de recados, te voy a comprar varias cositas, y aparte mañana tengo dos cumpleaños, así que voy a aprovechar a comprarle una cosita a cada amiga. Así que nada, básicamente me vais a acompañar ahora a una tarde de recados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos en casita, que me he comprado unos pantalones al final en el H&M, que son estos de aquí. Que son así como campanados, la verdad que son súper fresitos y para el verano me van a ir muy bien. Y nada, pues ya voy a despedir aquí el vlog, espero que os haya gustado un montón. Yo os traeré otro día un fin de semana conmigo, a ver qué cositas hago también un fin de semana, y espero que os haya gustado y que os pueda servir de ayuda. No olvidéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Y nada, un besito muy fuerte. Nos veremos o el próximo domingo o muy prontito.